Durante la primera sesión del Consejo Estatal de Seguridad de este año, se aprobó el Protocolo Único de Asistencia Integral a Personas en Situación de Violencia de Género y el Programa Estatal de Prevención de Delito de Desaparición y No Localización de Personas del Estado de Querétaro. Se dijo que en todo el país existe un registro de 61.000 personas desaparecidas y que del periodo de diciembre de 2018 a 2019, la Fiscalía General del Estado ha contabilizado que 86 personas se encuentran bajo esta condición. Cada uno de los casos ha sido corroborado y verificado por todo el sistema estatal. En cuanto al repaso de los avances de los puntos que se establecieron durante las sesiones pasadas, se mencionó que fueron entregados 903 estímulos por mejora en el desempeño de parte de las instituciones. Se reconoció a 1.776 policías. Respecto a las llamadas telefónicas, se destacó que al 0.89 ha disminuido en un 20% el índice de llamadas de broma y que en el 911 tal cifra se redujo en un 5%. También incrementó la cantidad de llamadas verídicas en un 20 y 10% respectivamente. Del programa Taxi Seguro para Nosotras se ha acreditado 6.024 controles de seguridad en gran parte de las asociaciones de taxistas y que también ya se han establecido 155 redes de sonoridad con la Asociación Civil en diversas comunidades del Estado. Sobre la estrategia 10% durante el 2019 hubo 124 cateos, 13 inmuebles asegurados, 492 personas detenidas por diversos delitos, 105 kilos de narcóticos y 8.500 dosis de estupefacientes incautados, 1.300 cartuchos y 31 armas de fuego aseguradas. Sin embargo, se subrayó que ahora el 100% de la planilla de policías estatales cuenta con un certificado único policial y que con el propósito de reconocer la labor de quienes se desempeñan en la institución de seguridad, el gobernador del Estado, Francisco Domínguez Servién, anunció que se incrementarán mil pesos en el salario neto de las y los policías. Como gobierno lo respaldamos y reconocemos sus esfuerzos. Nuestras finanzas sanas nos permiten destinar los recursos públicos a los mejores destinos, siempre en beneficio de nuestra población. Por ello, he instruido a mi equipo de finanzas a que de inmediato haga las gestiones administrativas e incremente en mil pesos netos mensuales el salario de cada uno de los policías estatales retroactivo a este primero de enero del 2020. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz.